Cristo en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, San Miguel, Ruega por nosotros, Santo Sánchez de Dios, Ruega por nosotros, San Juan Bautista, Ruega por nosotros, San José, Ruega por nosotros, Santos Pedro y Pablo, Ruega por nosotros, San Juan, Ruega por nosotros, Santa María Magdalena, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santos Esteban y Lorenzo, Ruega por nosotros, Santa Iglesia, Ruega por nosotros, San Martínio, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santo Padre Agustín, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Mónica, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, San Francisco, Ruega por nosotros, Santo Domingo, Ruega por nosotros, San Nicolás de Tolentino, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Rita de Castilla, Ruega por nosotros, San Juan de Sagún, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Rosa de Orosco, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santo Tomás de Villanueva, Ruega por nosotros, San Juan de Agustín, Ruega por nosotros, Santa Magdalena de Nagasaki, ruega por nosotros, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros, San Francisco Gabriel, ruega por nosotros, San Luis Gonzaga, ruega por nosotros, San Martín de Torres, ruega por nosotros, Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros, San Vicente de Paúl, ruega por nosotros, San Juan Bosco, ruega por nosotros, San Ezequiel Moreno, ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros, San Antonio de Padua, ruega por nosotros, Cantos y santas de Dios, ruega por nosotros, muestra de proficio, líbranos Señor, de todo mal, líbranos Señor, de todo pecado,íbranos Señor, De la muerte eterna, líbranos Señor, por tu encarnación, líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos Señor, por el Espíritu Santo, líbranos Señor. Nosotros que somos pecadores, derrojamos, oyenos, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, derrojamos, oyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del pleno en su servicio santo, derrojamos, oyenos, para que bendigas a este elegido tuyo, derrojamos, oyenos, para que bendigas y santifiques a este elegido tuyo, derrojamos, oyenos, para que bendigas y santifiques a este elegido tuyo, derrojamos, oyenos, para que no importarecas y asistas en tu santo servicio, derrojamos, oyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo, perrojamos, oyenos, Cristo, oyenos, Cristo, oyenos, Cristo, escuchanos, Cristo, escuchanos.